Venga, tenemos la World Nations Cup. Venga, desde Nueva York, acabó. ¿Quién ha ganado? Ha ganado por parte masculina México y por parte femenina Brasil. Mira qué bien México. Un abrazo a México. Vais a ver ahora imágenes, juegan. Y bueno, los nuestros, los españoles, las chicas del Valencia en quinta posición y los chicos de Atlético de Madrid, también representaban a España, novenos, novenos de 32 equipos. No está nada mal. Vamos a ver ese noveno puesto de los chavales de Atlético de Madrid en el Red Bull Arena. Este era el pedazo de estadio donde han jugado hoy la fase final todos los chavales. Ya lo decíamos otro día, un estadio donde juega Henry, Jorcaez, Márquez, con esa coreografía al estilo americano. Y estos son los chicos del Atlético de Madrid, cómo saludaban a sus familiares, a sus amigos. Y ahí saltaban a ese campo, a esa experiencia que nunca van a olvidar. Y atención al golazo de Javi Alonso, uno de los máximos goleadores del torneo. Vais a ver cómo encara, cómo dibla y el disparo a la escuadra. Oh, golazo. Mirad desde este plano. ¿Dónde va el balón? Qué imagen, boludo. Un golazo. Qué imagen. Qué golazo. Y así lo celebraban, con este bailecito. Qué coreografía, eh. Y vamos ahora a la final. A los campeones de la Danone Nations Cup. En la fase masculina, México-Argentina era la final. Ahí posaba la selección mexicana, los ganadores. Y atención, qué jugadón. Bo. Este chaval, que se estrella el balón. Bueno, bueno, bueno. Se va desviado. Madre mía. Uy, uy, uy. Pero qué jugadón, cómo juegan, eh. Y vais a ver, aquí llegaba el primer gol. Se queda solo y así define, con nuestra sangre fría. ¿Dónde va a seguir? No, ahí no lo hay hasta la línea. Qué golazo. Qué cuchar a Raúl. Sí, muy parecido a Raúl. Y este era el segundo para México. El paso atrás, el rechace. Y aprovechaba para marcar el 2-0. Así que en México, ahí lo vemos, levantaba el torneo de la Danone Nations Cup. Campeones. Qué bien, en los momentos tan difíciles que están. Nos ganará la selección argentina. Mañana veremos todo con mucho más detalle, Josep. Porque hay jugadores. Tenemos también a Carlos Bosch, coordinador de la Danone Nations Cup. Así hablaba del mejor torneo alemín del mundo. ¿Por qué este es el mundial del fútbol alemín? ¿Qué tiene de grande esta competición especial? Yo lo explicaría con cifras, ¿no? Más de dos millones y medio de niños en todo el mundo. En una ciudad, en este caso Nueva York. Niños y niñas de los cinco continentes que gracias al fútbol conviven, se lo pasan bien, disfrutan, conocen, hacen amigos. El fútbol es una herramienta magnífica para transmitir valores. Valores ligados al deporte, por un lado, desde el juego limpio, pero también la competitividad, que es un valor, la capacidad de mejora, la preparación, el trabajo en equipo. Pedazo de campeonato, ¿eh? Mañana más, mañana más más. Gracias, Carlos. Felicidades a Carlos por ese torneo que es un auténtico locura. Lo que realiza la ilusión de los chavales, ¿eh? De las chicas y de los chicos españoles, en este caso, que han viajado a Nueva York. Los parientes van a recordar toda la vida, ¿no? Sobre todo el compañerismo, convivir, y al final es juntar a un montón de chavales con un sueño, ¿no? El llegar a ser estrellas en un futuro. Ojalá algunos de vosotros lo consigáis. Gracias, Alex. Gracias, Alex.